El día de hoy haremos el resumen de la primera temporada del anime de Jujutsu Kaisen, porque si hay algo que necesite la gente de YouTube en estos momentos es otro canal que haga videos de resúmenes. Igual, no es como que si fuera una idea sobreexplotada ni nada así, ¿verdad? Ok, ya hablando en serio. El nombre de resumen quizás no esté bien utilizado en esta ocasión, contaré todo lo que pasa durante la serie, pero siendo más explícito en los detalles, es decir, no narraré la historia como si estuviera a velocidad por 2. Vamos a llevarnos la calmada, pero tranquilo, tampoco va a ser tan largo, para que si algún día quisieras ya sea ver la película o la segunda temporada de Jujutsu, y seas capaz de entender todo el contexto, ¿ok? Ok. Por si había necesidad de decirlo, spoilers, esto no es un simulacro, spoilers más adelante, avance bajo su propia precaución. Sin más relleno de por medio, comencemos con el video. Esta es la historia de Yuji Itadori, el protagonista. Él es un estudiante común y corriente que se la pasa perdiendo el tiempo junto con sus dos amigos. Ellos forman parte del club de ocultismo de su escuela, en el cual se la pasan investigando hechos paranormales y cosas por el estilo, pero la verdad es que solamente se la pasan perdiendo el tiempo. Pero en esta ocasión encontraron algo interesante, un objeto extraño que se encontraba en la misma escuela, y esta noche van a investigarlo en la misma escuela. Pero no son los únicos interesados en tal objeto. Un día antes a la escuela llegó Megumi Fushiguro. Él estaba en búsqueda de tal objeto, pero como los de club se lo llevaron, pues decide investigar al día siguiente, mismo en el que estábamos antes, y así lo hace. Se pasea por la escuela en búsqueda de una señal del objeto, hasta que ve a Itadori jugando con su profesor. Al principio no le dio importancia e iba a seguir su camino, pero Itadori pasa enfrente de él y Fushiguro presente el objeto extraño. Apenas le iba a preguntar a Itadori, pero este sale corriendo muy rápido y no lo puede seguir. Itadori se fue a visitar a su abuelo al hospital, un viejito gruñón que se la pasa molestándolo. Igual Itadori ya se acostumbró a cómo es, pero hoy su abuelo le dice algo diferente. Le dice que es un chico fuerte, y utiliza esa fuerza para ayudar a los demás, para que no termine como él, solo. Yuji se sorprende de que tales palabras vengan de su abuelo, por lo que le pregunta qué le pasa, pero su abuelo no contesta. Resulta ser que el abuelo falleció. Se llevan el cuerpo, y Yuji ya estaba por salir del hospital, pero es interrumpido por Fushiguro. Él viene a pedirle que le dé el objeto extraño que encontraron. Yuji le pregunta por qué lo quiere, y Fushiguro le explica todo el contexto del objeto. En el mundo existe algo llamado la energía maldita, energía que nace de los sentimientos negativos de los humanos. Cuando se acumula esa energía, da nacimiento a seres conocidos como maldiciones, que atacan a los humanos. Para contrarrestar esa amenaza, hay personas que utilizan esa energía a su favor y pelean contra las maldiciones llamados hechiceros. Fushiguro es uno de ellos, y es su misión resguardar el objeto, ya que ese objeto emite energía que atrae a otras maldiciones, ya que si una maldición común se cometa al objeto, aumenta de poder. Ese objeto es un dedo que le perteneció a la maldición más poderosa conocida por los hechiceros, su cuna. Itadori pone cara de que no entendió mucho de lo que escuchó, pero igual le da el objeto. Pero resulta que el contenido no está. Fushiguro le cuestiona a Itadori, y él le dice que probablemente lo tengan sus amigos, por lo que salen en dirección a la escuela. Mientras eso sucedía, los amigos de Itadori están abriendo el objeto y vemos el dedo de su cuna. Y justo después de abrirlo, aparecen maldiciones que los persiguen y atrapan. Itadori y Fushiguro llegan a la escuela, pero Fushiguro le dice a Itadori que se quede fuera ya que se necesita energía maldita para derrotar a las maldiciones. O sea que solo él puede hacerlo. Itadori obedece y Fushiguro se abre camino por la escuela. Llega con los amigos de Itadori, que están capturados por una maldición, por lo que no puede atacar porque puede terminar hiriéndolos. Para salvar el día, llega Itadori atravesando la ventana y rescata a sus amigos. Fushiguro derrota la maldición y todo parece haber terminado. Fushiguro lo felicita por tal audacia, pero le pide de nuevo el dedo de su cuna. Yuji ya se lo iba a dar, pero aparece otra maldición que casi ataca a Itadori. Fushiguro la aleja del camino, pero termina atrapado por la maldición, quien logra derrotarlo en un segundo. Ya iba a ser comido hasta que de nuevo llega Itadori a ayudar, pero ahora no es capaz de ganar y termina acorralado por la maldición. Ya también iba a ser comido hasta que en una medida desesperada se come el dedo de su cuna, con tal de ganar fuerza. El detalle es que si un humano se come tal objeto, terminará muerto de envenenamiento, pero existe la posibilidad de uno en un millón que la persona asimile el objeto y se convierta en el recipiente de su cuna. Y quizás no te lo esperabas, pero eso exactamente termina sucediendo. La maldición es derrotada y ahora el cuerpo de Itadori lo posee su cuna, también conocido como el rey de las maldiciones. El tipo ya andaba celebrando que por fin estaba libre, pero Itadori logra recuperar el control de su cuerpo. Parece que todo está bajo control, pero Fushiguro al no saber quién tiene el control se prepara para pelear, y justo son interrumpidos por el profesor de Fushiguro, el talentoso, y me pongo de pie, Satoru Goyo. Y le pregunta cómo le va, Itadori dice que se comió el dedo, Goyo primero parece que no les cree, pero luego dice que sí, pero para asegurar le pide a Itadori que deje salir a su cuna, pero solo por 10 segundos, y eso hace Itadori, su cuna sale y... Y como si esto fuera una sesión de entrenamiento, Goyo humilla totalmente a su cuna, y pudo hacerlo durante más tiempo, pero los 10 segundos terminaron y Yuji retoma el control. Con esto confirma que decían la verdad, pero para estar seguros, duerme a Itadori, y dice que las reglas dictan que casos como estos se deben de eliminar la amenaza de inmediato, pero Fushiguro le pide que lo ayude. Goyo acepta y se lleva a Itadori a un cuarto aislado donde está amordazado y Satoru le dice que lo van a ejecutar, o ese era el plan. Resulta que los altos mandos quieren muerto a Yuji, pero Goyo los convenció de que si de todas formas lo van a ejecutar, pues que lo haga después de consumir todos los dedos de su cuna, que son 20 en total. ¿Por qué ejecutarlo después de consumir todos los dedos? Porque es la única manera de destruirlos, ya que son indestructibles, por lo que Goyo le pregunta a Itadori si quiere ser ejecutado ahora o después de encontrar todos los dedos. En un principio Yuji se negó, pero después de ver que él sale en la portada del anime pues acepta. Al día siguiente va a visitar a sus amigos y poco después se despide de ellos, ya que dice que se va a mudar, y se va a encontrar con más maldiciones, por lo que necesita ser capaz de defenderse, por lo que irá a la escuela de hechicería donde aprenderá a usar la energía maldita. Pero antes de irse va a incinerar a su abuelo, acompañado de Goyo. Terminado el proceso, Goyo le da otro dedo de su cuna y Yuji sigue siendo capaz de mantener el control. Ahora van en dirección a la escuela, mientras que Goyo le explica que para poder entrar necesita pasar la prueba del director de la escuela, el director Yaga. Él pone a prueba la determinación de Yuji, diciendo que si está dispuesto a morir en este trabajo. Itadori dice que sí y demuestra su convicción. El director se convence y lo acepta en la escuela. Va a conocer su cuarto, mientras que Goyo le explica que ahora que es el recipiente de su cuna, ahora es capaz de presentir dónde están los otros dedos. Pero no es el único alumno recién admitido en la escuela. Al día siguiente se van a conocer a su nueva compañera. Su nombre es Kugisaki Nobara. Y ella junto con Itadori irán a su primera misión oficial, exorcizar a una maldición de un edificio abandonado. Para la misión, Goyo le da un arma a Itadori con la cual puede exorcizar a las maldiciones. Itadori y Nobara entran al edificio y se separan. Itadori elimina una maldición y Nobara por su lado también. Pero justo después de derrotarla se encuentra con un niño. Apenas Nobara iba a ayudarlo, pero otra maldición aparece y toma al niño de rehén. Nobara se rinde para que no lastime al niño, pero justo llega Itadori y salva a ese niño. La maldición ya quería escapar, pero Nobara utiliza su ritual y... Misión cumplida. Salen del edificio y se van a cenar. También durante la misión se muestra un poco de la historia de Nobara. Ella vivía en el campo tranquila hasta que llegó una niña que venía de Tokio. Ambas se hicieron amigas y pasaron sus días jugando, pero los locales empezaron a acosar a la familia de la niña, por lo que deciden mudarse de nuevo. Esto causó que Nobara odiara a su pueblo, por lo que quería salir de él por cualquier medio, y lo encontró, trabajando de hechicera. Unas semanas después, el equipo tiene una nueva misión. Una cárcel acaba de ser atacada por una maldición y tomó como rehenes a todos los que estaban adentro. El problema es que la maldición es de nivel especial, y es aquí donde se explica esto. Las maldiciones se dividen en 5 categorías dependiendo su nivel de fuerza o amenaza. Las más débiles son de grado 4, que son muy débiles. Hasta un humano normal podría derrotarla. Así van aumentando de poder hasta llegar a grado 1, que ya son muy poderosas, pero existe un nivel más, los grados especiales. Son muy escasos y peligrosos, como su cuna. A su vez, los hechiceros se clasifican de la misma forma. El grupo en general es de grado 2, pero igual les dieron esta misión, decisión de los altos mandos. Goju no se encuentra, ya que también tiene trabajo por su lado, por lo que los acompaña un asistente, Ichiji. Creo que así se llamaba. Él les informa todo lo de la misión. El equipo se dirige a la entrada y Linguini pone una barrera conocida como velo, que ya luego explicaremos. Entran al lugar y ven que adentro es como otra dimensión. Fushiguro explica que es una técnica llamada dominio, que es lo que explicaremos. Por ahora digamos que la maldición puede modificar el lugar a su antojo. Siguen avanzando y terminan encontrando el cadáver de uno de los convictos. Itadori se entristece ya que lo reconoce y ve que es el hijo de una señora que estaba afuera preocupada. Quiere sacar el cuerpo, pero Fushiguro lo regaña diciéndole que se deje de tonteras. Una, porque tienen que derrotar a la maldición y otra, el tipo igual era un criminal. ¿Qué importa que se haya muerto? Itadori se enoja y lo encara. Ya estaban a punto de pelear, hasta que algo absorbe a Nobara y desaparece. Al siguiente segundo aparece la maldición que controla el lugar. Ambos se paralizan, pero Yuji toma valor y lo ataca, viendo poco después que fue una mala idea. La maldición es muy poderosa y no van a ser capaces de derrotarla, por lo que Itadori le dice a Fushiguro que vaya en búsqueda de Nobara y que salgan del edificio. Cuando estén fuera, él dejará salir a su cuna y él matará a la maldición. Fushiguro obedece y sale en búsqueda de Nobara. Ella estaba peleando con otras varias maldiciones, y parecía que la derrotaban, pero justo llega Fushiguro y la rescata. Itadori por su lado está siendo torturado por la maldición ya que solo está jugando con él. Itadori se deprime al ver qué tan débil es ante la maldición, por lo que lleno de ira ataca a la maldición y logra utilizar energía maldita por primera vez. Y justo después escucha la señal de Fushiguro de que ya están fuera del edificio. Itadori deja salir a su cuna, quien se le ve molesto de que lo traten como criado, por lo que decide formar una alianza con el grado especial para que juntos vayan por Fushiguro. Pero el grado especial está demasiado asustado de su cuna, por lo que lo ataca, su cuna se molesta y ahora tortura a la maldición. Al final demuestra una técnica especial, expansión de dominio, con la cual rebana a la maldición y la pelea termina, consiguiendo un dedo de su cuna que poseía la maldición. Su cuna dice que ya pueden cambiar de lugar, pero Itadori no contesta, lo que alegra a su cuna. Fuera del edificio está esperando Fushiguro y junto a él llega su cuna y le explica que Itadori no parece que pueda retomar el control, pero no cree que dure demasiado, por lo que de mientras quiere jugar con Fushiguro y para asegurar que Yuji no retome el control, se arranca el corazón, ya que él no lo necesita, y se come el otro dedo de su cuna, agregando dos al contador de dedos metidos en el cuerpo. Sin más alternativa, Fushiguro pelea con su cuna, pero es víctima de una paliza total en la que es lanzado a través de varios edificios y queda tirado en el piso. Pero antes de matarlo, su cuna le pregunta a Fushiguro por qué decidió huir antes en vez de pelear, diciendo que podía ganar. Fushiguro parece motivarse por lo que escuchó y se levanta de nuevo. Su cuna se emociona, pero el gusto le dura poco, porque Fushiguro empieza a hablar como si lo hiciera con Itadori, diciéndole que a pesar de lo poco que se conocieron, le caía bien. Yuji retoma el control y empieza a sufrir los efectos de la herida, mientras que se despide de Fushiguro y deseándole suerte. Justo cae al piso muerto. Días después, el cuerpo es llevado a la morgue. En el lugar está Goyo y Linguini. Goyo dice que es muy probable que los altos mandos le hayan dado la misión al equipo con la esperanza de que Yuji muriera. En eso llega la doctora de la escuela y amiga de Satoru, Shoko Yeri. Ella llevará a cabo la autopsia. Por su lado, Fushiguro y Novara están tristes por la muerte de Yuji, pero son animados por su compañera de un año mayor, Maki Zenin. Ella viene junto con su grupo, Inumaki. Él tiene la habilidad de que lo que dice se vuelve una orden. Si te dice detente, pues te detienes. Por eso es que habla con puras palabras de comida, para no dañar a nadie más ni a sí mismo. Y Panda, él puede hablar. Ellos tres vienen a motivarlos, ya que en unas semanas tendrán una competencia contra otra escuela de hechicería, por lo que entrenarán juntos de ahora en adelante. De nuevo con Itadori, vemos que para sorpresa de nadie, no está muerto. O algo así. Parece que está como en la mente o el alma de Sukuna, como lo de Naruto y Kurama. En este lugar hablan entre sí, hasta se pueden golpear. O por lo menos Sukuna a Itadori. Aquí Sukuna dice que le ofrece un trato. Él sanará el cuerpo de Itadori, con la condición de que cada que le dé una señal pueda cambiar de lugar con él. Itadori hace la finta de que acepta, pero luego golpea a Sukuna diciendo que no confiará en él. Sukuna se enoja, y ahora dice que sí aceptaría el trato si él logra ganarle en una pelea, y que olvide todo lo que pasó. Itadori confiado acepta, creyéndose capaz de ganar, confianza que es destruida en un segundo. Itadori despierta sano y salvo, y ahora que regresó, Goyo lo va a ocultar de los altos mandos, y le pide a su amiga que también mantenga el secreto. Él se encargará de entrenar a Yuji de mientras, y se lo lleva a un cuarto escondido. En ese lugar le da una clase de qué es la energía maldita y los rituales. Básicamente la energía maldita es electricidad y los rituales son los aparatos electrónicos. Un ritual es esa habilidad única de cada hechicero, como los animalitos de Fushiguro. Pero también son únicos de nacimiento, o sea que Itadori no tiene, por ahora. Por lo que solo entrenarán su control de energía maldita, ¿cómo? Viendo películas. Con la ayuda de un muñequito del director Yaga, Yuji tendrá que suministrar energía maldita constantemente, o si no, el peluchito le pondrá un madrazo. Debe lograr hacerlo de manera inconsciente, para eso las películas, para distraerlo. En lo que Yuji entrena, Goyo va a ir a una reunión. En el camino de ida le dice a Aishin que se detenga y que se vaya. Al poco aparece una maldición que ataca a Goyo, y en un movimiento rápido parece derrotar a Goyo, algo que absolutamente nadie se creyó. A un lado aparece Ileso Goyo, quien confiado le dice a la maldición que si quiere saber cómo esquivó sus ataques, que intente tocar su mano. La maldición acepta y se da cuenta de que no puede tocar la mano de Goyo. Se detiene justo antes. Goyo explica que este es su ritual, y también se burla de la maldición, la cual se enoja y con esto da inicio a la pelea, aunque pelea no es algo que le quede muy exacto a este momento. Goyo humilla a esta maldición y lo manda a un lago de ahí cerca, y decide que traerá a la pelea a Yuji, para que vea cómo es una pelea de grado especial. La maldición primero se burla diciendo de que ahora está en desventaja trayendo a un estorbo a la pelea, pero Goyo se la regresa diciéndole que no hay problema, ya que la maldición es muy débil. Se enoja de nuevo y utiliza una técnica especial llamada expansión de dominio, y el lugar parece convertirse en el interior de un volcán. Satoru explica que es una expansión de dominio. Básicamente son dimensiones en las que el hechicero que las crea, o en este caso maldición, puede utilizar su ritual de manera potenciada, y cada ataque que dé siempre acierta, por lo que se le considera una técnica final. En un dominio no se puede escapar, solo se cancelará si el conjurador lo decide o si lo derrotas. ¿Cómo? Pues la forma más fácil de hacerlo es haciendo tú otra expansión de dominio. El dominio más poderoso destruye el del adversario y controla el lugar, y Goyo procede a demostrarlo. Este es el dominio de Goyo, y deja la maldición en un lugar en el que no puede moverse, ni hacer nada, por lo que está a merced de Goyo, pero Satoru no va a matarlo porque quiere interrogarlo, así que lo derrota y deshace el dominio. Apenas quería interrogarlo, pero los distrae un ataque de flores, y al poco llega otra maldición que rescata a su amigo, y a la vez una planta asesina ataca a Yuji y Goyo tiene que rescatarlo, con lo cual las maldiciones escapan. Goyo deduce que no es normal 1. ver maldiciones que están inteligentes y que hablen, y 2. que trabajen en equipo, por lo que deduce que debe haber un hechicero de alto rango que las ande creando. Pero por ahora, viendo que el enemigo es muy fuerte, entrenará más rigurosamente a Itadori. Mientras que sucedía lo de Itadori, Nobra y Fushiguro se la pasan entrenando con sus compañeros hasta que un día llega a visitar los dos alumnos de la otra escuela de hechicería a la que se van a enfrentar, Mai Zenin, hermana gemela de Maki, y todo. La gemela de Maki parece que viene solo a molestarlos burlándose de la muerte de Itadori, pero Todo viene por algo más importante para él. Él viene solo para ver qué tipo de persona es Fushiguro a través de una pregunta. Perdón, el de los subtítulos anda jarioso. En realidad le pregunta qué tipo de mujer le gusta. Fushiguro primero reacciona de manera realista ante esta situación, pero contesta la pregunta, lo que no le gusta mucho a Todo, quien decepcionado procede a atacarlo. Todo procede a ponerle una madriza a Fushiguro, quien no es capaz de contraatacar y termina derrotado. Para su buena fortuna, en ese momento llega Inumaki, quien utiliza su ritual, y también llega Panda, pero Todo ya se divirtió lo suficiente, por lo que dice que ya se va. Por su lado, Nobara también peleó contra Mai, quien también fue derrotada, y Maki tuvo que venir a salvarla. Nobara se levanta queriendo seguir la pelea, pero en eso llega Todo diciendo que ya se van, y pues se van. Ahora de nuevo con Itadori, él volverá a realizar misiones, pero ahora acompañado de un nuevo personaje, Nanami Kento, exoficinista de 8 a 6. Él será el nuevo maestro de Itadori, y quien lo acompañará a las misiones. Y justo por ello se dirigen a un cine, ya que acaba de ocurrir un ataque de una maldición. Llegan a la escuela y analizan un rastro de energía maldita, porque sí, la energía maldita también deja huella. Siguen la pista que los manda al techo del edificio, y ahí se encuentran con dos maldiciones que los atacan. Ambos pelean, pero se me olvidó decir que Nanami es hechicero de primer grado. ¿Qué significa eso? Pues esto. Un papucho, ¿verdad? Yuji por su lado también derrota a la maldición, demostrando un mejor control de energía maldita. Ya iban a rematarlos cuando ven que una de las maldiciones lleva puesto un reloj. Nanami toma una foto y se ve la maldición, algo que no debería de suceder. La ayuda de Yeri, la doctora, lo comprueban. No eran maldiciones, eran humanos, que fueron modificados para parecer maldiciones. Siguiendo la pista del culpable, revisan las cámaras de seguridad y observan que, a la hora del incidente, se ve a un joven salir de la sala. Este muchacho se llama Junpei, y es ahora tarea de Itadori ir a investigarlo y cuestionarlo, con la ayuda de Chigiri. Mientras que por su lado, Nanami seguirá el resto de energía maldita de antes, que continuó hasta las alcantarillas de la ciudad. En ese lugar, Nanami se encuentra con el responsable, una maldición de nombre Majito, a quien, por motivos personales, se le denominará como el baboso. Nanami se enfrenta a él y parece tener una pelea igualada, hasta que Majito logra tocar a Nanami. Recuerden que el ritual de Majito es modificar el cuerpo de las personas, por lo que ahora Nanami está herido. Viéndose superado, Nanami decide usar toda su energía para incapacitar a Majito, y pues... lo logró, saliendo así del lugar. Poco después, lo vemos curándose la herida que le hizo Majito, por lo que de momento no podrá moverse. Yuji por su lado se fue a buscar a Junpei. Lo van a poner a prueba, soltarán una maldición para ver si la puede ver o no, y cuestionarle sobre lo del cine. Pero debido a un descuido de Itadori, pues el plan se arruina y son descubiertos. Pero de igual forma, Itadori logra que Junpei le hable de lo que pasó. Se van a otro lado y ahí Itadori le cuestiona que si vio a alguien extraño en el momento que pasó el incidente, y Junpei le dice que no. Y sin indagar más, Yuji le cree. Ya en confianza, Itadori empieza a hablar como si fueran ya amigos, y Junpei le sigue el juego mientras hablan de películas. Así pasan un rato platicando hasta que están interrumpidos por la mamá de Junpei, quien al ver que su hijo tiene un nuevo amiguito, pues lo invita a cenar a su casa. Los tres parecen tener una cena agradable, pero Itadori dice que ya se tiene que ir y se va, pero con un nuevo amigo. Pero, esa misma noche, un dedo de su cuna es dejado en su casa, y la mamá lo encuentra. Y al lugar, llega una maldición quien termina asesinando a la madre de Junpei, y es aquí donde platico la historia de Junpei. Él era un estudiante normal que sufría bullying por estos tipos, quienes le hicieron todo tipo de cosas. Es por ello que Junpei decidió dejar de ir a la escuela. Para pasar el rato, decidió ir al cine, con la mala suerte de que en la misma sala en la que estaba, también estaban sus bullies, y también Majito. Fue Majito quien los mató, y Junpei vio la escena. Fue por ello que salió de la sala en búsqueda de Majito, al quien le preguntó si le podría enseñar a hacer lo mismo. Fue así como ambos pasaron los días hablando como si fueran amigos. Así fue como Majito se ganó la confianza de Junpei, quien le advirtió que no confiara en los hechiceros. Hasta que Junpei conoció a Itadori, por lo que quedó confundido de no saber qué creer. Después de lo que le ocurriera a su madre, Majito se le aparece diciéndole que el dedo atrajo a la maldición que mató a su madre, y le dice que ese dedo fue dejado por uno de sus bullies, el que queda vivo, este sujeto. Junpei le cree todo lo que dice, y quiere ir por venganza. Pero antes de ir, Majito le da una maldición que pueda manipular, y así sale en camino a la escuela. Llega y ataca a su bully, mientras que Majito activa un velo en el lugar. Junpei ya estaba a punto de matar a su bully cuando llega a Itadori. Él se enteró de lo que le pasó a su madre y salió en su búsqueda. Pero Junpei está determinado a vengarse, por lo que ambos pelean entre sí. Pero Junpei es solo un principiante, a comparación de Itadori, quien lo termina derrotando. Es aquí donde Junpei se quiebra y llora por lo que le hicieron a su madre, y ataca a Itadori, quien no se defiende. Luego lo calma diciéndole que los hechiceros le pueden ayudar, y que se una a ellos para encontrar al verdadero culpable. Pero justo en ese momento llega Majito y ataca a Itadori. Al principio Junpei pide que no peleen, pero en ese momento cae en cuenta de las verdaderas intenciones de Majito. Se da cuenta de que nunca fue bueno, y que lo estaba manipulando. Solo para que después Majito le pregunte que si ya se dio cuenta. Entonces Majito transforma a Junpei y lo obliga a atacar a Itadori. Desesperado, Yuji le pide ayuda a su cuna para que sane el cuerpo de Junpei. Él está dispuesto a aceptar cualquier condición, pero su cuna lo rechaza solo para traumatizar a Itadori. Por lo cual Junpei termina muriendo. Itadori se vuelve loco y ataca a Majito. Ambos pelean entre sí, pero Majito debe de tener cuidado de no matarlo porque quiere liberar a su cuna. Es por ello que lo hiere de manera no fatal e intenta forzar que su cuna salga. El detalle es que a su cuna no le gusta que le digan qué hacer, por lo que le advierte a Majito que no vuelva a intentar obligarlo. Majito se hace en los pantalones por lo que acaba de pasar, y Yuji aprovecha y lo golpea en la escena más placentera de toda la serie. Observen. Lo malo es que aún después de tremendos cocasos, Majito logra ponerse a su espalda y le da casi un golpe fatal, pero es salvado por Nanami, que por fin llegó al lugar. Ambos ahora pelean contra Majito, quien parece estar en desventaja y ya estaba siendo derrotado hasta que logra utilizar su expansión de dominio, en la cual solo captura a Nanami. En ese lugar no hay escapatoria, por lo que Nanami acepta su destino, recordando su trabajo del pasado. Él se había retirado de ser hechicero y se volvió un oficinista promedio, hasta que ve a una muchacha que era molestada por una maldición. Él la libera y ella le agradece sin saber qué fue lo que pasó en realidad. Eso fue lo que lo motivó a volver a trabajar de hechicero. Termina el flashback y vemos que al dominio entra Itadori. Salir de un dominio es imposible, pero entrar a uno es en teoría muy fácil. ¿Pero por qué alguien querría entrar a un dominio? Pues porque ese alguien tiene algo más peligroso que un dominio. Sukuna aparece de nuevo diciendo que no habría una segunda oportunidad y también dice que le agarró interés a Fushiguro para después rebanarle el hombro a Majito. Con esto el dominio se rompe y Majito parece que ya no tiene escapatoria. Es por ello que aparenta que se va a explotar a sí mismo, pero todo era una trampa para poder escapar por las alcantarillas. Logra hacerlo y ya estaban a punto de darle caza, pero justo ahora Itadori se desmaya por sus heridas y Nanami se queda a ayudarlo, con lo que Majito logra huir del lugar. Tiempo después vemos una conversación en la que Itadori se lamenta lo que sucedió con Junpei. Nanami intenta confortarlo diciéndole que de no ser por él ahora estaría muerto. Itadori dice que no quiere volver a perder a nadie más. Ahora una semana después del incidente de Majito, Goyo decide que es hora de que Itadori regrese con el resto de sus compañeros. Justo a tiempo para la competencia de hechiceros, por lo que van al lugar. En la zona de encuentro ya están los alumnos de la escuela de Kioto. Ellos son Miwa, Metamaru, Kamo, Momo, Mai y todo, junto con su maestra, Utahime, y el director viejito de Kioto, Tolo Falta Goyo, quien llega con regalos para los de Kioto y una sorpresa para los de Tokio. Itadori ha regresado, pero Nobara y Fushiguro tienen una reacción que no era la que esperaba Itadori, mientras que el director viejito parece muy sorprendido y molesto. Se explican las reglas del juego. En una zona boscosa estarán varias maldiciones repartidas y una maldición de grado 2. El que derrote a más maldiciones gana el juego. Obvio, también se pueden estorbar entre sí. Ambos lados se reúnen a planear su estrategia. Los de Tokio deciden que Yuji se encargará de Todo y los demás irán por las maldiciones. Pero por el lado de los de Kioto, el director les ordena que maten a Itadori, por ser una amenaza. Todos parecen estar de acuerdo, excepto Todo, quien no le gusta que le digan qué hacer y se va. El juego comienza y los de Tokio avanzan hasta que son interceptados por Todo, quien viene a conocer a Itadori. Los de Tokio siguen su plan y dejan que Yuji se encargue de Todo, pero el detalle es que Todo es más fuerte que Yuji y le da el mismo tratamiento que le dio a Fushiguro. Parece que incluso lo mató, por lo que Todo se aburre y se va. Pero Itadori se levanta de nuevo. Ahora que vio que Itadori es digno, Todo le hace su pregunta legendaria a Itadori. Perdón, ahora sí ya despedimos al de los subtítulos. Igual que Fushiguro, Itadori primero no entiende qué pasa, pero contesta la pregunta, diciendo que le gustan altas y de retaguardia prominente. Con eso, Todo tiene un alucine en el que se imagina a él y a Itadori lleno a la escuela juntos. Y es por eso que de ahora en adelante Todo tratará a Yuji como su brother. Pero la escena es interrumpida por los de Kyoto, que atacan a Itadori y lo rodean. Ya estaban a punto de matarlo, pero es rescatado por Todo, quien los obliga a irse. Y justo también llegan los de Tokio y se dividen para pelear. Fushiguro contra Kamu, Maki contra Miwa, Panda contra Mechamaru y Nobara contra Momo. Y así de manera rápida los resultados son, Maki le gana a Miwa, Panda le gana al robot, Nobara pierde por un balazo de Mai y luego Maki le gana a Mai. Y por último queda la pelea de Fushiguro, quienes parecen tener una pelea pareja. Hasta que son sorprendidos por un ataque de ramas, y a un lado aparece Inumaki diciéndoles que huyen. Los tres salen corriendo del ataque de ramas y al mismo tiempo un velo es puesto en la zona del juego. Los profesores intentan ir a ayudarlos, pero cuando Goyo quiere entrar al velo, es repelido violentamente. Mientras que Utajime puede entrar sin problemas. Goyo deduce que el velo se creó para que Goyo sea el único que no pueda entrar, por lo que se quedará afuera intentando destruir el velo. Utajime y el viejito entran y se encuentran con un tipo con machete. El viejito dice que él se encargará mientras que Utajime vaya en búsqueda de los alumnos. Por el lado de Fushiguro, ellos también se encuentran con la maldición que los atacó. Es la misma que rescató al cabecita de jarrón de su pelea con Goyo. Su nombre es Hanami, y como te lo imaginabas, es de grado especial. El trío huye mientras intentan defenderse como pueden, así hasta que Inumaki no puede más. Y en ese descuido, Kamu es derrotado por la maldición, y Fushiguro parece que se queda solo. Solo para que Inumaki haga un último esfuerzo y se desmaye por el cansancio. Y justo después, llega Maki a ayudar. Ahora en equipo, Fushiguro saca un arma de grado especial, porque sí. Las armas también tienen su nivel, y con ella logran repeler a la maldición. Por un momento parecía que estaban peleando bien, pero Fushiguro recibe un ataque que lo incapacita por completo. A su vez, que Maki es capturada. Parecía que ambos morían, cuando de repente llegan Itadori y Todo al rescate. También llega Panda, pero solo para llevarse a Fushiguro y a Maki. Ahora solo quedan ellos. Todo dice que él no va a pelear hasta que Itadori logra hacer una técnica llamada Destello Negro o Black Flash. Pero antes de pelear, Itadori le pregunta a la maldición que si conoce a Mahito. La maldición le dice que sí, y Yuji se enoja y ataca, pero se desconcentra y no logra hacer la técnica. Es por ello que Todo lo regaña por perder el control, y le dice que se concentre o si no lo van a llenar de astillas. Itadori entra en razón, y ahora sí procede a concentrarse, y logra hacer la que yo considero la técnica más genial de toda la serie. Que básicamente es un golpe potenciado al triple con energía maldita, con el cual le vuela el brazo a la maldición. Feliz Todo dice que ahora Yuji es más fuerte y se une a la pelea. La maldición también dice que tendrá que ir en serio y comienzan a pelear. Tienen una pelea con una animación impresionante que me gustaría poner en pantalla, pero luego papá YouTube se enoja y me tumba el video, así que solo puedo decir que estuvo chida. Primero pasan de estar en el suelo a estar en los aires, y de ahí de nuevo al suelo. Entonces Todo dice que por fin utilizará su ritual, pero es interrumpido por un ataque furtivo que lo manda a volar hacia unas ramas afiladas. Pero en un parpadeo, el que termina empalado es la maldición. Este es el ritual de Todo. Cada que aplaude puede cambiar de lugar con otra persona. Con él parece que logran acorralar a la maldición. Y por si te preguntabas, ¿cuál es el récord de más destellos negros consecutivos? Pues déjame decirte que son 4, y el récord lo tienen a Nami. Y adivinen quién más. Pero en la maldición también se defiende. Los ataca con el mismo ataque que incapacitó a Fushiguro. Pero Todo descubre el secreto de la técnica, que es que entre más energía utilices, más profunda es la herida. Y no le pasa nada. Otra vez atacan, pero ahora Todo cambia de lugar con Itadori y consigue el arma que usó Maki. Con ella, hiere más a la maldición, pero no es suficiente. Es entonces que la maldición dice que ya la llevaron a su límite, y ahora utilizará su expansión de dominio. O ese era el plan, hasta que es interrumpida por Goyo, quien destruye el velo. Desde el cielo ve el panorama de Ayuji al director y a Utahime. Decide que primero se encargará del tipo con machete, y en un segundo lo despacha sin problemas. Luego dice que el niño que estaba con Utahime huyó, por lo que solo queda a Hanami. Y como cree que quizás no llegue a tiempo, decide que atacará desde donde está. ¿Cómo? Impresionante, ¿no es así? Pero aún y con el poder del topsep, la maldición logra escapar, y mientras todo esto ocurría, Mahito se infiltró y se robó varios objetos malditos. Los maestros se reúnen a analizar lo que pasó, pero es Goyo quien deduce para sí mismo que debe de haber un infiltrado entre ellos, que está con las maldiciones. Por ahora, para tranquilizarse, deciden que continuarán con la competencia, pero ahora en forma de un partido de béisbol, en el que se la pasan haciendo trampa a cada rato, pero al final terminan ganando los de Tokio. También vemos que el director Yaga convició al viejito de que deje vivir a Itadori, y parece que el viejito accede. Y tengo que hacer una mención especial a este momento. Oh nena, por eso eres la mejor. Unas semanas después, al equipo se le encarga una nueva misión, con una nueva asistente. Una maldición parece estar atacando de forma aleatoria, por lo que investigan un patrón entre las víctimas y deducen que en realidad todas fueron a la misma escuela, por lo que deciden ir al lugar. Cuando llegan, se encuentran con dos tipos que parecen los típicos pandilleros japoneses, pero luego se comportan todos omisos, y resulta ser que se dirigían hacia Fushiguro. Resulta ser que él fue a esta misma escuela antes, y era el líder del lugar. Quien también iba con él era su hermana mayor, que se me olvidó decirlo. Fushiguro tiene una hermana mayor, y ella está en una especie de coma causado por una maldición. Bueno, interrogan a los sujetos, y a un conserje que llegó con ellos, y les dicen que existe la leyenda de que si ibas a un puente de por la zona, te ocurrían hechos paranormales, por lo que el equipo va e investiga. En un principio no parecen descubrir nada, pero conocen a esta tipa, quien era amiga de la hermana de Fushiguro. Ella les dice que ella fue al puente también, y siente como si estuviera siendo observada por algo. Con ello, deducen que ella puede ser la siguiente víctima, y también les dice que también fue la hermana de Fushiguro. La tipa se va, y Fushiguro va a investigar el puente, pero les dice a los demás que no lo sigan, ya que esta misión se volvió personal, y no quiere arriesgarlos por algo así. Pero de todos modos, Novara y Yuji lo siguieron. Pues ya ni modo, dice Fushiguro. Y los tres bajan al puente, ya ahí pasan a través de una barrera y entran a un dominio, por lo que el lugar cambia, y al poco de avanzar se encuentran con una maldición que habla, mientras que Itadori dice que él se encargará de ella. Por su lado, Novara y Fushiguro se enfrentan a unos topos. Todo parecía estar yendo muy fácil, hasta que alguien empieza a absorber a Novara. Fushiguro quiere ayudar, pero Novara dice que ella estará bien. También la maldición que estaba peleando con Yuji entra por el mismo portal, por lo que Itadori la sigue. Fushiguro se queda solo, y sigue destruyendo topos. Llega a parecer que los derrotó a todos, pero el dominio no se deshace, y al poco ve algo raro en el techo, como un nido. De él sale una maldición muy parecida a la que se encontraron antes, pero Fushiguro dice que esta es incluso aún más fuerte, y en un solo movimiento es derrotado por la maldición. Como último recurso, intenta hacer una técnica peligrosa, pero se detiene cuando tiene un recuerdo de Goyo diciéndole que deje de contenerse y que pelee en serio, a lo que Fushiguro obedece y realiza su expansión de dominio, en la cual es capaz de sacar a sus animalitos de manera más libre. Incluso pelea cuerpo a cuerpo con la maldición en una de las mejores secuencias de pelea de toda la serie. Pero como le tengo miedo al Kopi, pues solo puedo decirles que estuvo chida, y al final la terminan derrotando. El dominio se destruye, y obtiene un dedo de su cuna, pero por el cansancio cae al suelo y se desmaya. Por su lado, Nobara fue absorbida por esta maldición, eso, así se llama. Y al poco llega Yuji, y la otra maldición, que se llama Kechizu. En un principio, Nobara y Yuji huyen creyendo ser superados por las maldiciones, aunque en realidad el que huyó fue Itadori, ¿verdad? Se alejan y llegan a una carretera, pero justo después llegan las maldiciones y los atacan con sangre, y activan un ritual sobre ellos, que les hace unos tatuajes en el cuerpo. Este ataque los está envenenando, y también les limita el movimiento. Parece una victoria segura para las maldiciones, pero Nobara usa su ritual en ella misma, y logra afectar a las maldiciones. Eso, piensa si desactivar la técnica o no, pero no le da mucho tiempo para pensar, ya que Itadori ataca a la otra maldición. Incluso lo deja moribunda. Nobara también sigue atacando, y ahora va por la maldición que quedó moribunda. Es debido a ello que Eso desactiva su técnica para poder usar otras. Pelean entre sí hasta que Nobara e Itadori hacen... Bueno, mejor se los muestro. Parece que la maldición Fea murió, pero se levanta, y... Nobara... Ahora solo queda Eso, pero justo a un lado de ellos pasa un carro, y se trepa a él. Itadori lo persigue, y con la ayuda de Nobara utiliza su ritual y logra herir a la maldición que cae del carro, solo para ser rematado por Itadori. Con esto, la pelea termina, y ambos regresan al puente y se encuentran con Fushiguro. Se despierta y les dice que consiguió un dedo de su cuna. Itadori dice que él lo guardará, pero su cuna se adelanta y se come el dedo. Bueno, ya ni modo, dicen los tres. A los pocos segundos llega la chofer que los estuvo acompañando y misión cumplida. Y ya, en la escena final, vemos a Goyo hablando con Utahime sobre quién es el posible traidor, y vemos que le deposita a esta tipa para que investigue quién es el traidor, a ver si encuentra algo. Luego vemos al trío que salió de compras, hasta que son llamados por Goyo, diciéndoles que tiene una nueva misión para ellos. Y con esto termina la primera temporada del anime de Jujutsu Kaisen. Con esto terminamos el resumen de hoy. Espero que me hayan entendido y que no les haya quedado dudas sobre la serie. Yo digo que no se me fue ningún dato de suma importancia, creo. Si fue así, pues igual hazme paro y ponlo en los comentarios. Sirve que me ayudas a aclarar dudas. Claro, nomás a ver si alguno de mis suscriptores se toma la molestia de ponerlo, ¿verdad? Este es el primer resumen que hago de este canal. Espero que les haya gustado. Voy empezando y quizás de momento tenga algunos errores. Espero en un futuro poder hacerlo mejor. Quería hacer este video más como una narración que un resumen popular de YouTube. Ya saben, de esos que son como, estos son los buenos, estos son los malos, pum pum pum, pelea pelea, pum, ganaron los buenos, fin. Como que a mí no me gusta ese tipo de resúmenes. Igual si no te gusta mi estilo, pues igual puedes ir a ver el de otro canal. Y vaya que tienes de dónde elegir. ¿Saturación de contenido? ¿Dónde? Yo no veo nada. Suscríbete, dale like, comenta y comparte. Voy empezando y no saben lo mucho que les agradecería que me apoyaran para así poder tener el dinero para comer más de una vez al día. Me pregunto qué se sentirá comer otra cosa que no sea cartón con capso. No puedo ni imaginármelo. Eso es todo por hoy. Yo soy Javibi, esto es CDA y gracias por tu tiempo. Adiós.